Cantas bien bonito Eres muy bandacho, hecho amarillo A mi tu me dices que soy un bandacho A mi tu me dices que soy un bandacho Y cuando lo tocas me dices que macho Y cuando lo tocas me dices que macho Zapa yo tiernito, zapa yo buenudo Zapa yo tiernito, zapa yo buenudo El que a mi me gusta, choquillo y peludo El que a mi me gusta, choquillo y peludo Fuerza, fuerza, fui los bandachos Cuarta da su chiquito bandacho Pecho amarillo A mi tu me dices que soy un bandacho A mi tu me dices que soy un bandacho A mi tu me dices que soy un bandacho A mi tu me dices que soy un bandacho Tapa yo tiernito, zapa yo buenudo El que a mí me gusta, choquillo y perudo El que a mí me gusta, choquillo y perudo Ay, que sí que soy el zapallo El zapallo, la guita me gusta Esa llavecita, con más ganas Aquí pa' ya chaua, cana de puñete Aquí pa' ya chaua, cana de puñete Se gaita mucha guay, pobre al chaua Se gaita mucha guay, pobre al chaua Esa tu coblita, daño me está haciendo Esa tu coblita, daño me está haciendo Porque no te bañas, te está escosiendo Porque no te bañas, te está escosiendo El zapallo, te adivino, zapallo o estudo El que a mí me gusta, choquillo y perudo El que a mí me gusta, choquillo y perudo Anda, bañate pues, cochilla Y ya es mi carnaval, es conmita, nos vamos a cañar Alegría con alegría de alegría Ahora me despido, ¿dónde está mi coblita? Ahora me despido, ¿dónde está mi coblita? Don Icaro se dice, es que ya no coblan Don Icaro se dice, es que ya no coblan Si es que yo soplara, sería trompetista Junto con mis cholas, ya estás en la vista Junto con mis cholas, ya estás en la vista El zapallo, te adivino, zapallo o estudo El que a mí me gusta, choquillo y perudo El que a mí me gusta, choquillo y perudo Vámonos, vámonos, choquillas Vámonos, vámonos, choquillas Hasta mi boca, zapallo, zapallo Vámonos, 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 Gracias por ver el video.